pero yo tengo una cosa aquí yo como tú sabes si estamos en diciembre yo tengo unas versiones que yo quiero innovar que me temen a diferentes públicos dale con mi flow entonces yo tengo un villancico hacia belén go the donkey hacia belén va una burra yo me reventaba yo me reventé yo me subreviendo yo me lo quité yo me lo quité yo me lo quité de chocolate te va tu chocolate yo me reventaba yo me reventé yo me subreviendo yo me lo quité ahora esta es mi versión ok ahora tu tainas como haríamos por ejemplo tu tainas luchas y me como una de las que me da cosa que estemos aquí en tu tainas y que llegue su papá y y me saqué de los quince sigue con todo ese talento sigue dejando el nombre de colombia en alto para adelante con toda la energía tienes un ángel tienes una cara divina a experiencia le preguntaba una cosa importante pues de pronto pues podríamos después del programa ver qué hacemos nos tomamos algo dejamos que el alcohol hable pero lo hacemos a escondidas para que mi mamá no vaya a llegar por mí eso hay con esa bolsita lo hacemos a escondidas pero a ver cantemos ya mejor la canción que yo me conozco yo me conozco y le doy su aguinaldo así que con ustedes la gran caro pero no vas a bailar conmigo eso sí yo hasta aquí dale suele más, suele más pero a que todo el mundo se pare suele más, suele, suele suele más Pa'e pom pa'pom, pa'pom pa'pom Piensas, piensas que yo me quedé tranquila Que lo tengo haciendo freeluş Mientras que tu inventas tale pa'pom pa'pom Y camajones llenas Sin ropa, sin ropa delita, despues y carganta se da nada Mucha ropa, si o no? Sin ropa, fuera! Fuera, fuera y ole! ¡Vamos! ¿Dónde estas caras? ¡Desexi! ¡Mírale la cara de sexy! ¡Mirale! Dale Y yo me siento que no te mate No creo que puedes comprarme No tiene cartera ni con fumarte Mi vida cambió Y es interesante Que ya sé que no están solo las vacantes Mi cama suena ¿Te juro y cuando se va? Fasen que traen depresión y yo viviendo plena Sentieron que estaba sola y me estarró el Instagram ¡Gracias! 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 ¡Yo lo bendiga! ¡La Asmo! ¡Vamos por aquí! ¡No, pero bailaste impresionante! ¡Ojalá!